bueno pues amigos estamos acá nuevamente continuando en la pesca aquí la estamos pasando bien gracias a nuestro diosito que ya tenemos bendiciones y ahí tenemos el pescadito un pepe nichimbe mire el que barro chumelo ve este sí está bonito así es así tenemos a la glendito también pues dándole con todos los poderes y estamos aquí viendo que no es decirles que la pesca no se tiene aquí vamos para arriba y si me está sin vida muévaselo sí o es que a veces uno paga viejo como que uno no le ha pagado y uno le va a pagar sí pero igual así son las mujeres amargadas la verdad siempre son amargadas estas mujeres hombre yo no soy amargada igual que la ching o te gusta baja la burra es mojarra pues no le dicen burra y un pepe nichim también ahí agarraron que un pepe nichim pepe nichim pepe nichim y así que estamos acá continuando pues amigos suscriptores estamos viendo aquí en esta montaña como pueden ver que aquí no se puede pasar porque dando bolsones así nos sentimos orgullosos de estar acá nuevamente agarrando unos pecaditos para ver si si hacemos una sopita pero no sabemos por qué llevamos poquita 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 a como pueden ver pues me vine adelante porque la verdad este así que la estamos pasando bien gracias a dios no no está bueno ve parado güey date chavo ahorita 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 ay pierdo no 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 voy a agarrar una galleta ah 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 vea si está vencida no es no si está buena ah 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 como ah ah i ah si cuando me iba a las doce de la noche una ateresá de la mañana ah la joshua ah este ya que tengo la cámara aquí me dijo la niña betty cuando fuimos con chumelos a traer la atarraya me dijo que les mande saludos y que los extraña mucho que les hace mucha falta dice la niña betty saludito saludito saludo para mí saludito así es gracias pero el beso volado se fue el beso volado se fue es mejor darlo como ya la chagos como lo había mojado Chavo la mojó, que me hagan la mamá. Veo. Chavo la mojó, que me hagan la mamá. ¡Motada! 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 Una mordida de aquí. Una mordida de aquí. Una mordida de atado. ¡Vaya! ¡Gracias a Dios que ella comió! ¡Motada! 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 Nos encontramos una galleta que la creciente la arrastró. ¡Ya no hay más, Chavo! ¡No, esperate! ¡Yo lo que dice, voy a decir más en el camino! ¡Motada! ¡Decimos el resto! ¡Ah! ¡What! ¡He hecho un norya! ¡Tú, chora! ¡Yo de moda! ¡No! ¡No, de moda! ¡Miguelas! ¡Supus! ¡Está buena, Chavo! No me dan calles viejita Ay 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 me golpeo el dedito Ay Ay en la cabeza En la cabeza Es que miren La cosa les voy a enseñar Es que me han visto Es que estaba barriendo con el palo de la escoba Lo que pasa es que estaba ahí Estaba como quien dice Se iba durmiendo de mal modo Y se hizo una llaga A ver que andaba pensando Quería suicidarme y me quería ahorcar con el dedo gordo No Que te querías hacer Suicidando algo jodido Ay Si se puede golpear Es que me lo llevo el cincel contado y la almohada Ay Chavo Bien rico No vale que estaba con el cuerpo caliente La cosa es de guerra Vengo y me lo empapo de cincel Le eché cincel para que quemara ligerito Ya no me tiro sangre Pero la cosa es que lo damos cincel ¿Saben quien me vio? La mamá de la Silvia Cuando yo lo... es que miren Tenía el cincel de la SIVA Entre medio del chasis y el bumper Había un perno Que no me podía quitarlo Vengo yo Y por no dañar el bumper Para no apacharlo Que no fue de paso Y me lo recontaminó con el chasis y las mangas Y... Y... De mostolado De mostolado O de posolado Vamos a pescar un pescado Así es Ve Tengo que irnos ¡Los cuantos los laelos! Hay una que sale yo La ayuda está la ayuda ¿Es que justo? Es que no se lo vean Guayito Como eh... Yo no lo quiero dejar así solito a usted No, no lo quiero dejar así solito a usted No, no lo quiero dejar así ¿Por qué? Yo le voy a ir a dar, porque uno hay que reflejar como quien dice la unión, la unión, y unidos todos lo vencemos, verdad, amiga, ay, amiga, cuidado, se va a caer, se va a caer, se va a caer, hombre, la visa le agarra por rato al ataque, al ataque Firulay, el ataque de Pastulleca, el ataque de Pastulleca, le agarra por rato, por rato, dice, ay, miren lo que vamos a encontrar allá, a ver, un palo, un palo grueso, un palo grueso, lo vamos a encontrar allá, allá arriba, no puedo, venga, 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 mi amor, no sé qué hay allá atrás, venga con los que la quieren, venga, aquí ya es una pastilla de él, quiero ver si puedo subir a la pastilla, ¿no? Ay, 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 ay Si no quieren tirar la pelea, escúchame. Dicen que no, porque no se cierra la pelea. Pero no, no se cierra la pelea. Es que no hay puestos locos. Está mal, está mal. Alta que se quebran las patas. Si ya aparecen, no me van a dar el año de los pescados. Para ahorita. ¡Vamos, pejitos! ¡Hijo de puya! En la noche, mamá. En la noche. Si, tu jaibita. En la noche. Ves, cuando todos nos están moviéndote. ¡Yo te pardo! No, porque casi no hemos rayado. Hemos agarrado casi. Es que a veces se viene en la noche con alfabas. Bien. Cuando está claro. Cuando está claro, chavo. Porque aquí casi no ha pescado. No se sabe que es. Es porque ha crecido el río. No se puede pescar así. 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 ¡Ah! Ha�니다. Me vas a cavar la onla. Fue una gasparis. La peroña. es una vaina ya lo quieren ver, te la pierdo para verlo para verlo mira lo que van a ver y el mar 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 en el mar ahora es muy grande las mamas que un rato dame un rato agarre tu un rato agarre un rato agarre cari agarre Venga la pescadera, venga, venga, venga. ¡Cúrame, chimpio! Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Me da un octavo de hasta la... Venga, la gente. Es un primer pecado. Vete para allá en la torre. Es más para allá, hombre. Mira, venga. Venga, 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 venga. Te pagaron la suerte. Bueno, cuando se encuentre el amigo de las cámaras y aventuras, él se ve. Aburrido, hombre. ¿Aburrido y por qué? No, si va a estar sordo. Porque está sordo, me dejan de tanto hablar. Miren. Bueno, yo no quiero hablar. Sí. No se escucha. No se escucha. El teléfono abarca de donde sea, eh. Ah, aparte. No se escucha en todo el mundo. Sí. Sí. Hasta lo que están hablando de allá arriba, hombre. Ahí va el pecado, eh. Ah, no, no. Están feliciando. Están feliciando. Están feliciando. Están feliciando. Están feliciando. Están feliciando. Oh, pues, lo haces. No se muere. Haido. ¿Vi? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ya no me lo voy a agarrar, no va a llorar el chavo si se le va, capaz que ruedo lágrimas de sangre lágrimas de sangre y por qué vamos más adelante que lo voy a agarrar la atarraya pero agarras, mira, agarras la chiripón hay esto aderir hay otro chavo, si, pero ese no voy a dejarlo ahora, no me aprendes mucho porque yo no aprendí ¡Vamos, alcalde! ¡Esta es la mía! ¡Ahí se mira desde acá! ¡Tienes uno, chavo! ¡Ahí tira! 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 ¡Dópele, chavo! ¡Es que uno los mira por donde se van a escapar! ¡No la jale así, chavo! ¡No la jale así! ¡No! ¡No! ¡No la jale el pescado! ¡Sacalo! ¡Sacalo vos! ¡Te voy a dar la oportunidad! ¡Ay me fallo! ¡Gracias! ¡Es que no te apreturé! ¡Ah! ¡Así que saludos a todos los que nos están viendo! ¡Mira guay! ¡Yo les voy a decir algo guay! ¡La cosa que tiene que ponerle es un reto también! ¡Así que con esta emoción nos despedimos y nos vemos a un próximo! ¡A un nuevo reto!